Porque la música nos une Hoy canto contigo esta canción Ismael Gracias John Rosario Vamos a darle como tú dices Cántale, cántale, cántale Siento tus pasiones divididas Entre él y yo Tú tienes que jugarte la partida Si es él o yo Va desde una orilla la de enfrente Entre él y yo Y la duda crece lentamente En tu corazón Yo no soy capaz de comprender Porque nos ve enormemente parecidos Que tiene él Que yo no tenga mis sentidos Que tengo yo Que tú lo encuentras junto a él Di cuál de los dos más te motiva ¿Quién sufre más o no te vas? Tu vida activa Yo solo digo que si alguna va a su vida Que ese soy yo Ismael John Rosario Diferente baby Ahora cántale Ismael Como le gusta a las mujeres Así Si él sufre tus besos y tus quejas También sufro yo Si él te llora cuando tú te alejas También lloro yo Pienso que tú Pienso que tú debes dar un giro A esa situación Dos amores siempre divididos En tu corazón Yo no soy capaz de comprender Porque nos ve enormemente parecidos Que crean que yo no tenga mis sentidos Que tengo yo Que tú lo encuentras junto a él Si ¿Cuál de los dos más te motiva? ¿Quién sufre más? ¿Cómo te vas? Tu vida activa Yo solo digo que si alguna va a su vida Ese soy yo